Hola Martí, muy buenos días, aquí Imanol Beristain de Radio La Isla y bueno, quería preguntarte porque cuando nos llegó también la noticia de esta rueda de prensa nos comunicaba el compañero que tú has pasado dos temporadas en el Sabadell y quería preguntarte en primer lugar qué recuerdo tienes de tu paso por el Sabadell, tanto de la ciudad como del equipo. Muchas gracias. Hola, buenos días, pues nada, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, fueron dos años, sí que es verdad que el primero fue mejor que el segundo porque el segundo al final descendimos, pero bueno, ahí estuve muy a gusto, teníamos un buen equipo y la verdad que había muy buenos compañeros, uno de ellos precisamente es Antonio, el entrenador del Sabadell, entonces nada, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, fueron dos años buenos, el segundo evidentemente cuando descendes no es plato de buen gusto, pero bueno, estuve muy bien ahí y tengo muy buenos recuerdos. También otra pregunta que te quería hacer es cómo habéis recibido en la plantilla y en el equipo a nivel general el fichaje de Luis Ruiz. Bien, bien, al final, a ver, cualquier compañero que venga, que venga a sumar, pues y que pueda aportar su granito de arena, pues va a ser bueno para el equipo. Al final, yo creo que tener competencia en cada posición ayuda a que el nivel de cada jugador, pues suba, entonces la verdad que, bueno, lo hemos intentado coger lo mejor posible. Yo creo que, bueno, es buen chaval, lleva una experiencia ya bastante larga en segunda división y yo creo que nos puede aportar cosas muy buenas. Y una última pregunta, ya más relacionada con aspectos de, digamos, lo técnico, es que quería preguntarte si crees que el planteamiento del pasado domingo, con una alineación un poco inesperada, un poco inusual, puede funcionar como vuestra hoja de ruta durante el resto de temporada. Bueno, yo ahí, la verdad que, bueno, tampoco entro mucho, ¿no? Son decisiones del míster, yo creo que los, todos los demás compañeros, tanto yo como todos los demás compañeros, estamos aquí para entrenar lo mejor posible, intentar estar disponibles el día del partido para el míster y a partir de ahí que el míster decida lo que es más oportuno. Evidentemente el míster habrá días que hacerte más y días que hacerte menos. Unos días nos va a gustar más, otro día nos va a gustar menos, pero estamos aquí para estar disponibles para él, competir y intentar sacar cada domingo los tres puntos. ¿Todavía te lucas el subidón del domingo o ya pensando en el partido que estás ahora? No, ya dicen, ¿no? Las alegrías, bueno, son bastante fugaces, ¿no? Y después, bueno, hay que volver a la realidad. Al final no hemos hecho tampoco nada del otro mundo, hemos ganado un partido en casa que ya tocaba y había muchas ganas y a partir de ahí, después de, bueno, de disfrutar un poquito esa victoria tan merecida y tan esperada, pues a partir de ahí el lunes ya pensando en el sabadell. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, es un equipo muy sólido, entonces, bueno, a partir de aquí estamos 200% concentrados en el partido del domingo. Bueno, ya creo que este domingo fue un partido un poquito clave, ¿no? Veníamos de no ganar ni un partido en casa, el equipo estaba, bueno, estamos en descenso y yo creo que aparte si no conseguimos esa victoria, que por suerte y por el buen trabajo del equipo llegó, nos podíamos incluso distanciar un poquito de los que marcan la salvación, ¿no? Conseguimos esa victoria, pero como he dicho antes, tampoco hemos hecho nada del otro mundo, hay que seguir trabajando, esto es muy largo. El sábado ahí ha ganado los dos últimos partidos, lo creo, bueno, el último seguro lo ha ganado, encaja muy poco, estamos empatados a puntos con ellos, evidentemente, es un partido, otro partido importantísimo, pero bueno, hay que ir con la mentalidad de querer sacar los tres puntos y tráelos para casa, ¿no? Evidentemente no será fácil, pero bueno, para eso estamos. Da la sensación, no sé si también lo prefiero, de que estamos atravesando esa parte de la temporada que luego lo recuerdas al final del curso, por eso mismo, porque estás hablando ya de partidos claves cuando estamos en una situación relativamente temprana todavía, no sé si lo percibe el virtual y esa dinámica de partidos claves. Bueno, a ver, yo creo que nos ha costado un poquito, desde el principio, ¿no? un poquito adaptarnos a lo que es la categoría. Sabemos que es una categoría fuerte, hay equipos históricos, uno de ellos es el Sabadell, el otro día vino el Nastic, hace dos juegos contra Albacete, al final son equipos que han estado todos en primera, entonces ya han estado muchos años en segunda división, entonces yo creo que ese puntito de agresividad, de competitividad nos ha costado un poquito al principio, yo creo que ahora el último mes y medio estamos compitiendo bastante bien, los últimos dos partidos no habíamos tenido suerte, en casa al final hemos conseguido la victoria, yo creo que ese ha sido uno de los partidos más completos a nivel de agresividad, a nivel de intensidad y bueno, en el resultado se reflejó, ¿no? Sí que es verdad que aún es pronto para hablar de partidos claves, pero cada partido va a ser importante y todo lo que podamos sumar ahora no lo vamos a necesitar al final, entonces yo creo que cuanto antes sumemos o vayamos sumando de tres en tres, pues bueno, llegaremos al final, esperemos que mucho más tranquilo, pero yo creo que va a ser una temporada que hasta el último día tendremos que pelear al 200%. ¿Han hablado de Antonio de algo? No sé si ha habido un cruce de mensajes ya por WhatsApp o de alguna manera, un poco de pique. No, la verdad que no, tampoco tengo demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años de vez en cuando ahora he estado hablando con él, es uno de los compañeros, uno de los muy buenos compañeros que hice en Sabadell y bueno, estoy muy contento porque, por él, ¿no? Porque ha empezado también un poquito como nosotros, al final ahora yo sé que es muy buen entrenador, tengo otros compañeros que, bueno, que han estado con él y me hablan maravillas de él. Como entrenador, yo como compañero que tuve ya tenía claro que él iba a ejercer, ¿no? Tú eso ya lo ves desde muy pronto. Entonces, nada, cuando nos veamos, pues, desearnos suerte, pero a partir de ahí ya no hay amigos que valgan. Y a la última, un poco también en referencia a la afición, yo creo que el partido del pasado domingo marca un anteío después por la comunión que hubo con la grada, también la victoria y entendemos que queremos seguir en esa línea, ¿verdad? Supongo que el jugador lo nota. Está claro, al final los primeros que queremos ganar partido somos nosotros. Somos los que entrenamos, trabajamos día a día, nos levantamos, ¿sabes? Lo sufrimos, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que como aficionado también es importante para ellos seguir ganando partido y tienen muchas ganas, como nosotros, pero nosotros somos los primeros que queremos ganar. Es nuestro trabajo y estamos aquí para ganar. Entonces, nada, ¿sabes? A seguir trabajando, a seguir sumando puntos y que, bueno, que la afición siga contenta y que nosotros sigamos contentos.